¿Cómo son los nacidos el 7 de septiembre? Pertenecen al signo de Virgo. Podrían escribirse novelas sobre los nacidos el 7 de septiembre y su eterna búsqueda del éxito personal. Decir que encuentran obstáculos en el camino es decir poco. Este camino suele ser largo y las dificultades y peligros numerosos para ellos. Pero estos individuos tenaces no cejarán en su empeño hasta conseguir lo que se proponen, aunque hacerlo les cueste incluso la propia vida. El mundo no siempre comprende ni reconoce los esfuerzos de los nacidos este día, pero gracias a su enorme fuerza de voluntad o al gran impulso imaginativo y creativo de sus ideas, tarde o temprano estos individuos se granjearán la simpatía de los demás. Curiosamente, los que llegan con mayor facilidad a la cima, quizás en su juventud, pueden sentirse privados de su necesidad de luchar por el éxito. Algunos llegan incluso a abandonar lo que han conseguido y comenzar de nuevo, ante la mirada consternada de familiares y amigos. Lo cierto es que lo que cautiva a los nacidos el 7 de septiembre no es el éxito, sino la lucha para alcanzarlo. Ellos se obsesionan con sus planes y, si es necesario, se enfrentan a competidores, rivales y detractores hasta lograr que éstos se den por vencido. No es bueno tener por enemigo a un nacido el 7 de septiembre, ya que estos individuos son implacables y no se compadecen fácilmente de sus adversarios. Por el contrario, son excelentes aliados y amigos, al menos con aquellos que permanecen leales a su causa o a sus principios. Cuando los nacidos este día trabajan en un campo técnico o altamente especializado, no descansan hasta dominar por completo su actividad. También son muy honrados con su trabajo y, si ocupan un puesto directivo, formarán un equipo sólido y competente con sus subordinados, aunque sin dejar lugar a dudas sobre quién está el mando o cuál es el objetivo. Como jefes de familia, casi siempre sirven de guía e inspiración a los hijos y a la pareja, pero no toleran la insumisión. Por lo tanto, pueden surgir problemas cuando los hijos de los nacidos del 7 de septiembre llegan a la adolescencia. La paradoja es que aunque estos individuos educan a sus hijos para pensar por sí mismos y actuar con autonomía, se mostrarán implacables ante los inevitables conflictos generacionales. Los nacidos en este día alcanzarán mayor grado de éxito si se tranquilizan, aprenden a compartir responsabilidades y se integran en algún equipo. Cuanto menos se preocupen por ganar o perder supremacía, mejor les irá a ellos y al grupo al que representen. Si bien suelen ablandarse con los años, rara vez pierden su faceta competitiva. Quizás lo ideal para ellos sea alcanzar el éxito en los últimos años de su vida, pero si los nacidos el 7 de septiembre sienten que sus sueños peligran, o peor aún, que están fuera de alcance, no encontrarán la paz. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el séptimo día del mes están regidos por el número 7 y por el planeta Neptuno. Puesto que Neptuno es el planeta que rige las visiones, los sueños y los fenómenos paranormales, los nacidos el 7 de septiembre son vulnerables a estas influencias inestables. Combinada con características mercurianas, ya que Mercurio es el regente del signo de Virgo, esta personalidad neptuniana indica una tendencia hacia el sensacionalismo. En consecuencia, los nacidos el 7 de septiembre deben tener especial cuidado con las actividades relacionadas con el ocultismo. Los regidos por el número 7 aman los cambios y los viajes, lo que coincide con la búsqueda de emociones de los nacidos el 7 de septiembre. En cuanto a la carta del tarot, la séptima carta de los arcanos mayores es el carro, que muestra una figura victoriosa por el mundo y manifestando su presencia física de una forma dinámica. Esta carta sugiere que por muy estrecho o precario que sea el camino correcto, es preciso seguir avanzando por él. Sus significados positivos son éxito, talento y competencia. Los negativos, una actitud dictatorial y un pobre sentido de la dirección. En cuanto a la salud, los nacidos el 7 de septiembre deben someterse a chequeos médicos regulares, ya que suelen descuidar su salud. Dado que casi siempre tienen gustos culinarios muy definidos, les conviene aprender a cocinar tan pronto como sea posible. El ejercicio no es una prioridad para ellos, pero los deportes de equipo constituyen una excelente vía de escape para desfogar su energía. Los nacidos el 7 de septiembre son sensualistas que necesitan de una vida sexual activa para mantenerse satisfechos. Consejos finales. Busque la tolerancia en su corazón. La vida no consiste solamente en luchar contra molinos de viento. Aprenda a divertirse un poco más y luego transmita este don a otros. No sea tan exigente consigo mismo y con sus seres queridos. Una actitud inflexible siembra las semillas de la rebelión. Medite ahora acerca de esta frase. Todo sucede siempre dos veces. Puntos fuertes. Son competentes, perseverantes y muy decididos. Puntos débiles, competitivos, insensibles e implacables. No olvide que estos puntos débiles o negativos usted puede transformarlos en positivo siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y exaltándolas al máximo para que así los puntos negativos vayan quedando relegados a un segundo o tercer plano y que incluso llegan a desaparecer de su personalidad quedándose solo con lo positivo. Es un trabajo interior que requiere de tiempo. Por ello le invitamos si lo desea a que se suscriba a este nuestro canal de YouTube donde todos los días le ofrecemos un horóscopo gratuito para su signo de Virgo en el que día tras día le iremos indicando cuáles son los mejores consejos, opciones, oportunidades que puede ir emprendiendo si desea tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!